De regreso ahora sí en comunicación telefónica con Martina, que es la hija de este hombre jubilado de 79 años que ha sido golpeado brutalmente en un supermercado en Córdoba. Martina, ¿me escuchás bien? Leo, ¿te saluda? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Leo. Te escucho perfecto. Bueno, un gustazo. Mejor por teléfono, estábamos con algunas complicaciones por Zoom, Skype. Contame. Sí, es cierto. Bueno, te comento más o menos cómo fueron los hechos desagradables que vivimos el domingo. Bueno, el domingo a las nueve menos cuarto de la noche, más o menos, recibo un llamado de la comisaría que me presente porque mi papá estaba herido y había tenido un intercado, un cruce de palabras con un custodio al supermercado al cual había ido. Bueno, yo me presento cuando llego a una situación terrible, espantosa. Todo golpeado, tal como se ven en las fotografías. Empiezo a ver si había tenido asistencia médica. Me dicen que no. Lo primero que hago es llamar al servicio de emergencia que le corresponde por su obra social. Y cuando me contacto me dice, están en camino para allá. Salieron rápido para la comisaría, la dependencia, la novena de Castro Barro. Cuando llegan, lo ven, obvio, estaba totalmente descompensado, muy hipertenso, valores de glucemia elevado, una frecuencia cardíaca muy elevada. Hablando, hablaba muchas incoherencias, decía muchas incoherencias. Entonces la médica decide trasladarlo al hospital privado de Córdoba, donde él se hace atender. En ese interín veo que está con dos chicos, muy jovencitos, dos vecinos, testigos de lo que habían pasado, que fueron los que lo acompañaron a la comisaría, ¿sí? Entonces ellos en ese momento me empiezan a relatar lo que le había sucedido. Lo que había pasado. Lo que le había pasado, claro. ¿Y cómo fue? El tema es que él va al supermercado y cuando sale de la caja con las bolsas que había comprado, va a llevar la mercadería al auto que era cruzando la calle, ¿sí? Porque ese supermercado no tiene estacionamiento. Entonces tenía que cruzar la calle y como él está operado de columna hace poco, hace unos meses, un año, le dice al guardia, el guardia le dijo que no podía cruzar el carro, el carrito de las compras. Él lo cruza igual porque no puede levantar peso, la verdad que no puede. Va con el carrito, cuando vuelve lo deja en la vereda y el custodio sale, el guardia sale y le pide que deje de mala manera, porque todo esto fue presenciado por los chicos y por todos los vecinos que estaban ahí, de mala manera le dice que por favor lo ponga donde estaban los carros y donde lo ponían todos los clientes. Mi padre se da vuelta y le dice que no, que lo haga él por favor, que para eso le pagaban el sueldo. Es ahí donde el custodio se le abalanza. A mi padre se le acerca, yo no, la verdad que al no estar yo, le tengo que comentar lo que me refieren la gente que estuvo al lado de él. Sí, 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 claro. Entonces, ¿qué pasó? El padre le pone la mano para que no se le acerque tanto. Sí, ya estaba bastante cerca de él, entonces le pone la mano en el pecho o cerca y para que no se le acerque. En ese momento el custodio lo primero que hace es con el puño cerrado pegarle en la cara y ese es el golpe que vemos en el ojo, ¿sí? Ahí automáticamente cae al piso, pierde el conocimiento y los vecinos empezaron a auxiliarlo, ¿sí? Había dos chicos ahí, maravillosos, Yanina y Gabriel, que corrieron a buscar elementos para asistirlo, para curarlo y tratar de, ¿viste?, de reavivarlo, ¿me seguís? Sí, 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 sí. Estos chicos son los que lo acompañan a la comisaría. Y esos son los que lo acompañan a la comisaría, exacto. La policía que llegó quiso llevarlo en el patrullero, él no quiso cuando volvió en sí después de unos cuantos minutos, de un buen rato, no quiere la comisaría en el patrullero y se va con los chicos, los testigos, ¿sí? A todo esto se juntó muchísima gente del supermercado que fueron los que declararon después en la fiscalía. Martina, perdón, te hago la última que no tengo más tiempo, un minuto me queda, por favor. ¿Qué pasó con este hombre? Está hecha la denuncia, lo apartaron de la seguridad del lugar, ¿consideran que actuó bien porque tu padre respondió tal cosa? ¿En qué quedó? Mirá, el custodio fue, a ver, fue sacado de su puesto, no está más en su puesto de trabajo, hasta que se aclare la situación, eso es lo que dijo la fiscalía, ¿sí? Independientemente de todo, fue imputado en función del informe que dio el hospital privado, ¿sí? Pero bueno, tenemos que estar esperando porque está todo en investigación. Bien. Bueno, ojalá que se recupere bien y que la investigación llegue a donde tiene que llegar. Te agradezco muchísimo, Martina, y un beso grande a tu papá. Dale, serán dados. Muchísimas gracias a ustedes por todo, ¿sí? Muy amable, ¿eh? Está brava la cosa.